Ya surgió la primera gran diferencia en la forma de gobernar de Claudia Sheinbaum con Andrés Manuel López Obrador. Ella sí irá a los lugares donde hay desastres naturales, donde hay dolor humano, donde hay destrucción. Irá el miércoles a Acapulco en contraste con lo que hizo Andrés Manuel López Obrador en su gobierno. No se bajó a los damnificados de las inundaciones de Tabasco porque dijo si se enfermaba a qué. Tampoco fue a Acapulco porque dijo que si convivía con los damnificados corría el riesgo de la investidura presidencial. Y tampoco fue con las víctimas de la línea 12 porque argumentó entonces él no es hipócrita. Al carajo con esas actitudes demagógicas, hipócritas y conservadoras. Bueno, Claudia Sheinbaum marca un estilo y ojalá se mantenga todo el sexenio. Los mexicanos lo necesitamos. Veámonos en Telefono Rojo.